Música Oh, me conocí, un cielo sin sol, un hombre sin sueño Un santo en prisión, de canción, triste sin dueño Música 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 Y ahora sí quedó, todo feliz y en ellos yo y los demás se los son deseos Que en los ojos me volví, que en el corrido de tu bandero Que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí Desde un testo por el sueño, con besos así, como las que te vienes tú Que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí Desde un testo por el sueño, con besos así, como las que te vienes tú Que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí Y ahora sí que no, puedo ver si ella se oí, que en el pasado me parecí Que en los ojos me parecí, que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí Y en las líneas no hay luz, desde un testo por el sueño, con besos así, como las que te vienes tú Que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí Que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí Que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí Que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí Que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí Que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí Que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí, que en el pasado me parecí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!